Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Como siempre decimos aquí en Gerencia para Todos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Y estamos hablando del fitness financiero y los principios y reglas fundamentales para ello. Para emprender. Para emprender es necesario convertir ideas en ganancias. Y ya hemos hablado de los pasos para el ser mental adecuado que incluyen aspectos espirituales. Es necesario convertir ideas en ganancias. Revisar nuestro estilo de vida. Y aplicar nuevas conductas sobre nuestro estilo financiero. Tener disciplina. Tener un presupuesto. Tener planes. Modelar conductas financieras exitosas. ¿Qué han hecho las personas que tienen prosperidad? Y emular esas conductas. Observar a esas personas. E iniciar con pequeñas inversiones nuestras propias máquinas financieras. Nuestros propios emprendimientos. Recuerden, hay principios espirituales para ello. En un libro espiritual como la Biblia, se establece en Juan 1.2. Yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero y que tengas salud. Así como próspera sea tu alma. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. ¡Suscríbete al canal! Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.